¿Qué es la importancia de esta inauguración? Fundamental por lo que significa y por lo que es una unidad de violencia doméstica, violencia de género en Pando y en el departamento de Canerones, pero por otro lado, como parte de un proyecto integral de todo un barrio que le llamábamos el barrio Pando Norte, y que implicaba, implica soluciones habitacionales como corresponde, porque esto empezó por el Ministerio de Vivienda y nosotros por allá hace 7 años más, y la instalación de una policlínica aquí al lado, una plaza bien puesta, donde los gurises del barrio participan, vienen, las viviendas nuevas que ya inauguramos, y esta pieza fundamental, esta unidad fundamental, que es la mejora de lo que ya había en Pando, pero además con una dimensión, hoy con un vuelo, de acuerdo a lo que nos plantea el agente del Ministerio de Interior, ya más regional. Así que una pieza más en un puzle que involucra a un barrio, pero a esta altura ya trasciende hasta la propia ciudad de Pando. ¿Cómo viene la temporada en el departamento? De acuerdo a lo que nos están diciendo, son bastante optimistas los operadores y nuestra gente del área de turismo. Estamos esperando, pero hoy ya la ruta intermediaria ya está dando señales de que viene bien, y por otro lado la gente nos dice también que los alquileres están marchando bien, esperemos a ver cómo sigue el resto. Por parte nuestra, los guardavidas están todos en sus puestos, sin mayores dificultades, el río Santa Lucía también. Así que esperemos una buena temporada y con la menor cantidad de incidentes como incendios o accidentes de tránsito posibles, que sabemos que esas cosas pueden pasar. Ya hubo algún incendio, pero que se actuó rápidamente y se pudo extinguir. Así que con todo el equipo pronto en la cancha para que la temporada esté también atendida por parte de la Intendencia. Y en materia de seguridad, se inauguraron recientemente cámaras de videovigilancia en algunos lugares del departamento. Sí, en este proceso de instalación de cámara en todo el departamento ha sido un acierto empezar por la costa en este momento tan particular. Empezó en Atlantia, Salinas, Parque del Plata, iba a seguir en Ciudad de la Costa, en fin. Todo el departamento se va a ver beneficiado, pero era importante en estos tiempos que corren y dada la temporada que se nos viene, empezar a dar señales fuertes en los balnearios que son más emblemáticos o que son puertas de entrada. Por ejemplo, de la Ruta 11, ahí estoy hablando concretamente de Atlantia. Gracias. Gracias.